Don Plácido, bienvenido a Paraguay y bienvenido al diario Última Hora. Luego de seis décadas, viene por primera vez a Paraguay. ¿Cómo se siente con esta primera visita y cuáles son sus expectativas? Pues espero, antes que nada, que tener un público extraordinario. Hay poco tiempo para visitar la ciudad. Y bueno, en fin, la verdad es que siempre ya, cuando tienes una vida bastante larga y que vengan a un país que no lo conoces todavía, pues tengo mucha suerte. ¿Conocés ya algo de Paraguay? Pues no conozco nada, no conozco nada. Nada más, bueno, que la gente se la pasa muy bien y que es una ciudad linda. Así. Bueno, Maestro Plácido, el repertorio en sí varía, obviamente, entre zarzuelas, óperas. ¿Cómo va preparado para Paraguay? Pues, como digo, sí, exactamente como mis padres fueron cantantes de zarzuela, en todos los conciertos que yo hago siempre tenemos la música española representando la zarzuela. y la ópera y después tenemos a la música popular y demás. Así es que estamos preparados. Virginia está extraordinaria de voz también. Y tuvo mucho, mucho, mucho éxito en el concierto de ahí. Así es de que aquí estamos listos. Esperemos que no sea la última vez de El Granado en Paraguay. Exactamente, El Granado que me le decían. El Granado, ¿se lo decían a su camino? Era lo que cantaba yo y lo cantaba siempre, ya desde la escuela. Me llamaban El Granado, pero bueno.